Reportando desde el Frente es el nombre de la XV Bienal de Arquitectura de Venecia. La Bienal fue abierta al público y surge como una respuesta de los arquitectos a los desafíos y a las necesidades humanas básicas contemporáneas. En Reportando desde el Frente desfilan muchos ejemplos de respuestas a problemas urgentes, como la cooperativa Palo Alto, fundada en 1971 en la Ciudad de México como respuesta al desalojo de mineros, o el funicular que el colombiano Giancarlo Massanti construye en Medellín para disminuir el sentimiento de exclusión. Su director artístico, el chileno Alejandro Aravena, recientemente fue galardonado con el premio Pritzker 2016. La muestra de arquitectura permanecerá abierta hasta el próximo 27 de noviembre. Con información e imágenes de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex. En Nueva York, la muestra de Arquitectura permanecerá abierta hasta el próximo 28 de noviembre. Comunicado a la nueva amplificada la alcance y la muestra de toda el tiempo del sector de alcance y la muestra. El alimento rural es un antes de la prescreve a un déclusión.